Con el cuálido equipaje, sin familia, sin amigos Y la noche por testigo, al final de un largo viaje Ese viento que me trajo, era un aire de esperanza Mi capital alcanza, mis brazos para el trabajo Me tendiste tu generosa mano, y tu casa con ventana del cielo Me pusiste en el alba con suelo, con nobleza o gran pueblo suriano En respuesta yo te entrego mis hijos, y te quiero con alma reverente Soy de Italia, y aquí encontré mi hijo, y me convertí en venezolano Me tendiste tu generosa mano, y tu casa con ventana del cielo Me pusiste en el alba con suelo, con nobleza o gran pueblo suriano En respuesta yo te entrego mis hijos, y te quiero con alma reverente Soy de Italia, y aquí encontré mi hijo, y me convertí en venezolano Duros los primeros años El sudor era mi estela, y el pueblo de Venezuela Me brindó sus fuertes brazos, en mi alma entró el paisaje Tu dolor fue dolor mío, las alegrías, los asquíos, los sentimientos que traje Me tendiste tu generosa mano, y tu casa con ventana del cielo Me pusiste en el alba con suelo, con nobleza o gran pueblo suriano En respuesta yo te entrego mis hijos, y te quiero con alma reverente Soy de Italia, y aquí encontré mi hijo, y me convertí en venezolano Me tendiste tu generosa mano, y tu casa con ventana del cielo Me pusiste en el alba con suelo, con nobleza o gran pueblo suriano En respuesta yo te entrego mis hijos, y te quiero con alma reverente Soy de Italia, y aquí encontré mi hijo, y me convertí en venezolano Hoy te llamo tierra mía, tierra amada, tierra hermosa Mi familia primorosa, en ti crece cada día Aunque mi pueblo lejano, en mi mente no perece Su recuerdo lo adormece, mi sentir venezolano Me tendiste tu generosa mano, y tu casa con ventana del cielo Me pusiste en el alba con suelo, con nobleza o gran pueblo suriano En respuesta yo te entrego mis hijos, y te quiero con alma reverente Soy de Italia, y aquí encontré mi hijo, y me convertí en venezolano Me tendiste tu generosa mano, y tu casa con ventana del cielo Me pusiste en el alba con suelo, con nobleza o gran pueblo suriano En respuesta yo te entrego mis hijos, y te quiero con alma reverente Soy de Italia, y aquí encontré mi hijo, y me convertí en venezolano Soy de Italia, y aquí encontré mi hijo, y me convertí en venezolano